Hola hola mis amigos. Este es un mapa de las pirámides de El Tajín en Veracruz. El Tajín es un sitio arqueológico precolombino en el sur de México y es una de las ciudades más grandes e importantes de la era clásica de Mesoamérica. Como parte de la cultura veracruzana clásica. El Tajín floreció entre los años 600 y 1200 de la era común y durante este tiempo se construyeron numerosos templos, palacios, juegos de pelota y pirámides. Desde el momento en que la ciudad cayó, en 1230 hasta 1785, ningún europeo parece haber sabido de su existencia, hasta que un inspector del gobierno se topó por casualidad con la pirámide de los nichos. ¿Por qué amas tanto esta pirámide? Por favor comenta. El Tajín, llamado así por el dios de la lluvia Totonaca, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1992, debido a su importancia cultural y su arquitectura. Esta arquitectura incluye el uso de nichos decorativos y cemento en formas desconocidas en el resto de Mesoamérica. Su monumento más conocido es la pirámide de los nichos. Pero otros monumentos importantes incluyen el grupo arroyo, los juegos de pelota norte y sur y los palacios de Tajín Chico. En total, se han descubierto 20 juegos de pelota en este sitio, los últimos tres se sorprendieron en marzo de 2013. Desde la década de 1970, el Tajín ha sido el sitio arqueológico más importante de Veracruz para los turistas, atrayendo a 386.406 visitantes en 2017. También es el sitio del festival anual, Cumbre Tajín, que se lleva a cabo cada mes de marzo y presenta eventos culturales indígenas y extranjeros, así como conciertos de músicos populares. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a el Tajín. Gracias. 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 Gracias.